hola amigos bienvenidos nuevamente al canal yo soy sandy en el día de hoy quiero compartir con ustedes un house tour de una casa nueva aquí en lehigh acres florida así que vamos a comenzar antes de comenzar quería contarles que esta casa la compró uno de mis hijos ellos escogieron el terreno también el modelo de casa que quería pero tuvieron un poquitín de problemas yo les conté todos los detalles en mi otro canal que por cierto los invito se llama sandy y fercho blogs afortunadamente le entregaron su casa así que aquí les voy a compartir bueno esta es la parte de enfrente de la casa tiene garaje para dos carros por este otro lado queda un caminito y aquí para poner así como un pequeño jardín la ventana de enfrente la puerta y también tiene otra ventanita al otro lado tiene doble puerta de vidrio son unas puertas de impacto para mayor protección con los huracanes tan pronto como abres la puerta queda la sala y tiene unos azulejos de porcelana pulido de 32 x 32 es una porcelana pura brillante rectificada me encanta este tipo de casas con el concepto así abierto hacia lado derecho podemos ver la cocina en color blanco y los electrodomésticos en acero inoxidable esta cocina es muy grande tiene muchísimos gabinetes y todo donde guardar la parte del mesón o counter es de granito la parte del back splash o salpicadero es de una losa certificada pero con la terminación de marmo también tiene el sistema de cuando uno cierra las puertas y muchas veces uno las tira ellas no se cierran duro sino que ellas frenan y se van cerrando despacio igualmente que los cajones cuando tú los tiras ellos se van cerrando lentamente quiero mostrarles en el lado izquierdo de la cocina en el espacio que hay allí a un lado es el área del comedor ahí en el comedor tiene dos ventanales grandes que puedes ver para la parte del patio algo bien chévere que tiene esta casa es que aquí en la sala el comedor y la cocina tiene la altura del techo 14 pies que regularmente es como 8 o 9 pies y en las habitaciones tienen 9 pies ahora entonces vamos para el lado derecho de la cocina hay un den un ten es como un cuartito extra aparte de los otros donde puedes poner la oficina o una salita pequeña y esta da para el lado del frente de la casa vamos a seguir por el lado izquierdo de la cocina hay un pequeño pasillo donde quedan las habitaciones aquí en este lado izquierdo toda la casa tiene el mismo piso que es porcelana rectificada en color blanco brillante para este lado queda el closet con doble puerta saliendo de aquí de esta habitación al lado izquierdo queda el baño para estos dos cuartos y aquí también tiene en la parte del shower la terminación así de la baldosa de mármol todo tiene los tonos blanco se ve súper lindo y saliendo ya de ahí entonces queda el otro cuarto esta casa es de tres habitaciones y dos baños el closet de allá si es un walk in closet y ya vamos entonces a salir nuevamente para la parte de la cocina el comedor y la sala y al otro lado queda el cuarto máster o el cuarto principal me encanta también este concepto que se llama split queda la habitación principal en un lado de la casa y las otras habitaciones al otro lado esta habitación es mucho más grande que las otras dos que vimos ahora entonces seguiremos aquí por el pasillito quedan dos closets uno para ella uno para él y son unos walking closets en el lado derecho queda la taza del baño me gusta mucho también que está separado del resto del shower la tina para un lado queda la ducha y también esta está toda cubierta con la losa rectificada con la terminación de mármol pero en la parte del piso si le pusieron una baldosa un poco más pequeña aquí en esta parte ellos tenían la opción de escoger una tina o un jacuzzi y escogieron esta como tipo jacuzzi usualmente estas casas no traen la tina y como este es el baño principal entonces tiene el lavamanos para dos personas los dos espejos y suficiente espacio para guardar nos vamos a devolver aquí por la parte de la cocina también hay un pasillito pequeño con dos puertas la puerta del lado izquierdo da hacia la lavandería pero aquí también se puede arreglar para poner parte de la alacena porque el espacio es muy grande o incluso para planchar tiene todas sus conexiones para poner la lavadora y la secadora y esta otra puerta del lado derecho es la que da hacia el garaje aquí el espacio sirve para dos carros esa puertica es para ir a la parte del patio o del jardín y en la parte de arriba en el techo lo que ven allá es el sistema de aire acondicionado también queda el ático en la parte de acá arriba ahora vamos a ir al patio en la casa está hecha todas las puertas y las ventanas tienen ventanas de impacto aquí tiene todo de cemento esta parte que puede ser cubierta toda para que quede como un porch y así poder hacer asados o convivios en esta parte exterior el terreno completo tiene medio bueno amigos espero que les haya gustado mucho el tour más que nada para que ustedes se den un poquitico más de ideas de las casas aquí en eeuu aquí especialmente en florida así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao chao y Gracias por ver el video.